Es la nueva vida Pero está solo, se tiene que reencontrar con su hermano Su hermano, ¿dónde está su hermano? Su hermano está en la peor zona del juego, está su hermano En la zona de los herbívoros Estás aquí, por lo que si yo estoy aquí Tenemos que habernos en un punto intermedio que puede ser Esta cueva, porque yo tengo que ir a una cueva Porque me lo exige mi crecimiento Y ahora me dice que entregue tres ramas también Pero espérate, porque claro Y a mí que coja flores Esto se nos ha pasado Así que vamos a ponernos en camino ¡Eh! ¡Eh! ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Qué te pasa? Que viene uno, que hay uno ahí muy grande No sé si viene, pero es muy grande Está ahí cogiendo flores, pero claro ¿Qué vicio es? Intenta Intenta pasar esa percibida que no te veas Pero como... Si está enfrente mía Estoy aquí llegando a un... Voy a intentar, sí Voy a intentar tirar para allá despacito Y... Bien alerta Es que corre mucho Ya sé qué vicio es ¡Eh! ¡Buenos días! Espero que no haya ido aquí Yo creo que voy a morir ¿Qué vas a ir a morir? No, no, que voy a morir Ese vicio es nuevo Ese vicio no es del juego No, no, no Ese vicio no es... ¿Ese vicio es? ¿Cómo no va a ser del juego? ¡Qué va, hombre! Ese es muy raro Esto corre mucho y es muy raro A ver Y encima es negro Ah, pero a ver Buenas Eh Por aquí también Yo lo que no vea Y yo si tú supieras Lo que... Buenas, hola Porque tú eres muy pequeño Por eso lo ves tan grande ahora Pero que no vea como... Pero que no vea Primero que no vea como corre Y después no vea lo rápido que coge flores Yo creo que este es un moderador de esto, ¿eh? Este no es normal Buenas Esto será un híbrido ¡Joder! Yo voy a seguir... ¿Pero qué dinosaurio es? Es que me parece... Parece un poquito al pájaro ese que... Que yo me cogí Al que no tiene... Al que no tiene ala Al primero ese Pues a ese Pero es mucho más grande Es que es más grande que yo, ¿eh? Mucho más grande que yo Pues yo aquí También estoy oyendo pasos Sin que yo solo... Yo solo no estoy No, este se está yendo Hasta que no se reencuentren los hermanos ¡Claro! ¡Peligrán! Yo voy a coger flores Y ahí hay otro más Estoy entregando unas ramas Que me pide que entreguen aquí En una presa ¡Ey! Es otro Rex Pero también pequeño como yo ¡Claro! Podría hacer... Podría pasar por nuestro primo Lo mismo soy yo ¡No, hombre! Aquí hay un pájaro, ¿eh? Aquí hay un pájaro Que me está quitando las flores, por cierto Se ve de tontería que... Ay, ¿por qué no me sale para coger las ramas? Es que... El que yo te digo Es que hasta el... El siguió es... Muy raro Estuve viendo flores Y... Voy camino para allá ¡Uuuh! Aquí me han salido raíces, piñas ¡Madre mía! Quizás para ti llegué aquí Lo que pasa es que igualmente tengo que ir a una cueva ¡Uf! Aquí también hay un espino Es grande Pequeño Pequeño Somos todos pequeños Me han invitado a un grupo y todo El rastro está aquí detrás mía Sillando Detrás mía va ¿Qué quieres? Porque yo le he quitado las flores No me va a atacar, ¿no, rastro? Pero acá ahora mismo un rastro te puede dar un disgusto Claro Y es grande encima Pero claro, si yo... Yo soy chico, pero si le meto un bocado Ojo, ¿eh? Bueno Voy para allá Tienes camino Sí Que necesito ayuda, ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda No sé No sé Vamos caminito ¿Tienes a3 ahí? Sí, yo un espino y un re igual que el mío Pues el mío tiene hambre Yo estoy... Bueno, todavía me queda un poquillo Estoy llegando a la cueva Voy a descansar Porque claro, no es plan Entre las ramas creo que voy a ir para la cueva también Claro Hay que reencontrarse Lo que pasa es que me faltan aquí Están faltando ramas Lo pongo en automático Y seguimos avanzando Tiene que buscar la rama Piña Es que se lo están llevando todo Las raíces Las cintas Hay que meterle un bocado El problema es que van juntos Tiene toda la pista De ser un grupo Pues yo estoy cerca de la cueva Aquí hay un... Una madriguera de esta Y voy a cazar Mientras tú Termina Aquí se va a ver Al re cazar Pues esto va a gustar Sí, sí Y es un... Una zarigüella de esta rara No voy a... No corre nada zarigüella Me cago en la más Ah, dale Un bocado lo voy a matar Pero... Ay, ya está Y ahí la cojo Y... Ah, no Este no... Sí, sí Y para esto Vamos Y tengo que coger Tres... Como el del espino Este de la cresta Que el nombre es muy... Muy raro No veo Raíces y piña Pero tú sube para arriba Ya vamos a reencontrarnos Que... Está la cosa... Shunga Muy shunga No, vea Este no lo cojo yo Al gato este Madre mía Como corre Venga Un bocadito Un bocadito Un bocadito Un bocadito No Sí Pa' dentro Raíces y piña Si está aquí Cogiendo raíces y piña Como ¿Qué? El espino Y el otro tirré Claro Que hay aquí Quiero acabar Por lo menos la mía De 25 Que son pocas Mira Este se me ha quedado Son... Son 150 ¿Sabes? Raíces Solo va a coger Y más que están Aquí Venga a coger ¿Sabes? Claro Yo no caso más Porque se ha quedado Bugeado la comida Y... Pazo Bueno, no Que empiezas a comer Pero... No está Que se ha quedado Como bajo tierra Le he dado a coger Y cuando le he dado a coger A veces Se queda bugeado Ah, sí Sí Claro Voy a probar Si puedo Seguir cazando Y si no Voy para la cueva Sí Mira, puedo seguir Hostia, no Espera Voy a descansar Ahora me falta una piña Ah Y voy Creo Que a subirle Sí El de la voz No tengo punto Es que he hecho Una misión Creo que ha sido Entonces no tengo Dinero Menos más que se está exportando Está teniendo muchas complicaciones Nuestro pequeño T-Rex Ha hecho dos amigos Ya Claro Ahí me pegó Un sustito El de antes Pero Bien Y aquí voy detrás De otra zarigüeya Que no vea Cómo corren Lo bueno es que Por ahora No No se cansa mucho El re No, por ahora Estaba bien Sí Me faltan cuatro piñas Ahí ya voy Llego Llego Bocado A ver Este está Cogerlo otra vez Ahora sí Y comer Venga Para esto Vale Bebo agua Cojo Un par de piñas Que me faltan Y me marcho Yo sigo aquí Porque tengo la cueva Justamente Vamos Está al lado Está un poquito más para arriba De donde yo estoy Así que ¿Estás en la segunda En la segunda En la más al sur O la más al norte La que está arriba tuya No La que Sí La que está arriba tuya Más al sur Pero la de arriba ¿La de arriba del tono O la que está abajo Que está al lado del lago Sí, sí La más al sur Ah bueno Sí, claro La más al sur Piña Le falta A nuestro T-Rex Mira Allí abajo Hay piña Vamos a por piña Listo Hombre, mira Ha salido Uno de los que Quiero yo Lo bueno Es que Es un descampado Hay muy poquitos árboles Lo cogemos Y Para dentro No sé Para que coge las piñas Pero bueno Y aquí Donde yo estoy También es peligroso Porque el laguito Este Tranquilo Tranquila Ahora Está siendo Tranquilo Y como corre La ratita Vamos a descansar Un poquito Y O sea Quizá Pues Tengamos Alguna habilidad Nueva Que aprender Como por ejemplo El chasquido De huesos Pero ahora mismo Es tontería Porque no podemos Tenerlo Porque la voz Quizás Yo es de la voz No puedo Porque no tengo Dinero Lo vamos a poner ahí Listo Continuamos con el camino Y empieza a aprender Nuestro T-Rex Cositas nuevas Otro rato Creo que será un gran Un gran T-Rex Será el T-Rex Más temido De todo el Reino Junto con el hermano Porque claro El hermano Tiene una rata En la boca Que madre mía Un poquito Buguea Pero bueno Lo que La rata Tiene la boca abierta Y tiene la rata En la parte De abajo De la boca Tiene la boca abierta Y la rata Está abajo Ahí No tiene malamente No tiene la boca Cerrada Con la rata Adentro Creo que he puesto La misma La misma habilidad Sí He puesto la misma habilidad Tanto en R1 Como en el L1 Más R2 Ahora vuelvo a cambiar En cuanto me canse Y aprovechamos Para descansar Yo voy a ir tirando También para allá Un poquito A la hueva Sí Que la tenemos que ir arriba Pero bueno Como tú Más o menos Está cerquilla Ahora sí Tenemos Ya nuestro Rugido Del Rex Del tirano Yo voy con la rata En la boca Por si alguien Me ve Que diga Cuidado con ese Pues me podría Dar un trocito De carne Y el mío Empieza a tener hambre Ya Cuando nos encontremos Venga Mira voy a pasar Por debajo De un tronco Yo aprovecho Ahora que soy pequeño Y quepo El tronco Un buen sitio Para esconderte De De Hacenadores más grandes Sí Vaya Me he encontrado Con un barranco Yo creo que bajaremos Primer desafío De nuestro pequeño T-Rex Bajar por una pendiente Muy pronunciada Morirá Ese no eres tú Porque tú Estamos lejos Acabo de escuchar He escuchado Un rugido Que no me ha gustado Pero claro No es un rugido Es una caída Y lo estoy escuchando Muy cerca Y es grande Es muy grande No lo veo Estoy metido Entre los arbustos Vale Lo he visto Es un Un halosauro Grande No sé si me ve Pues seguramente te ataca Sí, sí Si me ve me ataca Seguro Y un lagarto Si me ve Vienen a por mí Están muertos Claro Y te ves Están ahí dando vueltas No sé por qué Claro Porque esa es la cueva Es que estoy enfrente De la cueva Están esperando A algo ahí Y claro Yo creo que no puedo No puedo Porque es que Están en la puerta Hay que salga Alguien quizás Sí, yo creo que sí Están dando Están ahí vigilando Ahora va para adentro Va para adentro No Otra vez está ahí Es que no me quiero A somar más Porque es que me va a ver Aquí creo que no me ve Pocas piñas Como hemos visto Pocas piñas Madre mía Cómo está campeando La puerta Y tú estás Muy lejos Sí, sí, está cerca No estás lejos No estás lejos El problema es Que cuantito que te vea Vaya por ti Está descansando A nuestro tirano Le planta cara Hombre Tenemos que entrar a la cueva Aquí hay melones Mira melones Sí Estás ahí arriba Pero te vas a encontrar Con un Con un barranco Cuidado Cuidado Y creo que la única manera Que tiene Es por La izquierda Por donde Ah, claro Por la izquierda Por la derecha Son barrancos Ah, qué pena No me da tiempo He conseguido las piñas Por nada Lich Está sentado Entonces Están haciendo ahí Un aguardo ¿No? En la fuerza Sí Está ahí Está ahí dando vueltas Vale Tengo que entrar En flechadito Para adentro Es que el problema Que tú tienes Que tú tienes Que coger A la izquierda Tú tienes que ir Por la izquierda Pero por la izquierda Tuya ¿Y cuál es el problema? Puf Porque Es que está ahí Es que cuando tú bajes Porque tú tienes que Bajar una puesta Te lo vas a encontrar De frente ¿Sabes? Lo único es eso Es corriendo Y meterte Pero vamos Pues yo lo tengo Más complicado Que tú Seguro desafío Si te asomas Por ahí Por el barranco Cuidado Enfrente Justamente Hay unos matorrales Y ahí estoy yo No veis Ya te veo yo ¿Ves los matorrales Aquí Donde yo estoy? Ah pues A ese A ese A los saúl Lo han currado Sí pero Hostia no sé si se ha metido Creo que se ha metido Es que escucho los pasos Pero los pasos que escucho Son tuyos Puedes bajar por ahí Atesto Pero ya va Espérate Que yo tengo que ir Los dos Tenemos que ir Aquí está Mira el reencuentro De los hermanos Opcia Que va por ti Hermano Ahora no puede entrar Hermano Ayúdame Voy hermano Aquí están los dos hermanos Cuidado Vete Vete tú Ha muerto Ha muerto Y yo voy a morir Es que este es grande Este es grande Ha muerto Pero es que esto es Esto es así Esto es la vida Ha muerto Como la vida mismo Si no puedo entrar No Voy a morir Hermano Ha muerto Todavía no Pero ya estoy Enbocado Te vas ¿Por qué te vas? Cagón No, no Se ha metido En los arbustos Pero yo estoy Muerto Hostia Pues no estoy Tan muerto La pena Es que me he cansado Él también Está cansado Está cansado También Pues necesitaría Una piedra Para Ya vamos a tener Que tirada La magia Porque Tiene bastante lejos ¿Sabes? Ese está 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 Tocaíto De la Vamos Pero voy a morir No, no Yo estoy Enbocado Más o menos Ya Y encima Ha recuperado Vida Ha recuperado Ya está Está muerto Bueno Pues voy a la cueva Que está aquí Aquí también Otra cueva cerca Al final El halosauro Que yo me creía Que era el más peligroso Estoy 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 arriba En el centro Arriba Tú ves como los lagartos Eso no se pueden dejar vivo Claro Porque Tienes piedra cerca Está Bueno ¿A dónde estás tú? Yo estoy En Al sur Hay una piedra Al sur A la derecha Del todo Sí Pues en esa piedra Estoy yo Bueno En la piedra no estoy Estoy Próximo Por allí Cerca A ver si hay Zona Pues entonces Voy a ir yo A la que tengo Arriba De toda La izquierda Tengo una Estaba despegada Pero claro Esa zona Me es Aunque Donde tú Estás Un poco Reencuentro Un poco Tirada El reencuentro Ha sido Fallido Qué dura Es la vida Para el pequeño T-Sex Sí Ha muerto A manos Un lagarto Una lagartija ¿Una lagartija? Eso le va a crear Trauma Le va a crear Un trauma Y ya Ese trauma Le va a perseguir A nuestro Tirano De por vida Cuando tiene ese trauma Con los lagartos Cuando vea Una lagartija Pues Saldrá corriendo Pero en el próximo capítulo Habrá reencuentro Lo veremos en el próximo capítulo Un segundo capítulo Un segundo capítulo Lo veremos en el próximo capítulo